Grupo de baile de la Escuela Héctor Urbano aquí, presente en el pregón fietero de la parroquia 7 de octubre, en su gran aniversario de parroquialización de la 7 de octubre, aquí en Quevedo, Ecuador. Pura música nacional, propia de mi Ecuador del alma, bailando aquí, el grupo de baile de la Escuela Héctor Urbano de Quevedo, Ecuador, en la parroquia 7 de octubre, ¡viva la fiestita! ¡Eso! ¡Bomba! Musiquita bomba del baile del río del Chota, ¡bomba ecuatoriana! ¡Eso es, viva! ¡Eso!